El precio de la luz cae este jueves hasta los 75,51 euros por megavatio hora, su nivel más bajo desde el 23 de octubre. En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista, el denominado pool, se situará este jueves en 78,93 euros por megavatio hora. El precio máximo se registrará entre las 10 y las 11 de la noche, con 138 euros, mientras que el mínimo para la jornada caerá hasta los 10 euros entre las 4 y las 6 de la madrugada, según los datos provisionales del operador del mercado ibérico de energía. En ausencia del mecanismo de la excepción ibérica para topar el precio de gas para la generación de electricidad, el precio en España sería de una media de 105,78 euros por megavatio hora, lo que supone unos 30,27 euros más que con la compensación para los clientes de la tarifa regulada, que pagarán así un 28,6% menos de media.